Hola, soy Manuel Ramacha, profesor de Contabilidad en la Escuela de Negocios y Dirección. Vamos a ver a continuación los temas 1 y 2 de Contabilidad de Sociedades, que tratan sobre el patrimonio neto y el tema 2 sobre el capital, capital social. El tema 1, patrimonio neto, es un tema meramente introductorio a lo que vamos a ver en los siguientes temas. El esquema que veis en la pantalla es el patrimonio neto en el plan general contable, capital, reservas, resultados pendientes de aplicación. Después ve el patrimonio neto según las normas internacionales de contabilidad. Y por último, en el punto 3, el patrimonio neto en el nuevo plan general contable. Habla del capital, de las reservas, de los resultados pendientes de aplicación, de las subvenciones, donaciones y ajustes por cambio de valor. El punto 1 habla del patrimonio neto en el plan general del 1990, más que nada para que tengáis una idea de cómo ha cambiado el tratamiento contable de estas partidas del 1990 al nuevo plan general de contabilidad del 2008. Habla del capital, de las reservas y de los resultados pendientes de aplicación. Por otro lado, también vais a coger conceptos basados en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad, ya que nos van a definir lo que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Después nos habla del capital, de los servicios pendientes de socios, de la prima de emisión, reservas y más conceptos. Como veis, casi todos ellos se desarrollan en temas posteriores. Y por último, el patrimonio neto en el nuevo plan general contable se desarrolla en el punto 3 y nos vuelve a hacer redundancia en el tratamiento del capital, las reservas, los resultados pendientes de aplicación, subvenciones, donaciones y ajustes por cambio de valor. Como podéis ver, es un tema meramente introductorio a lo que se ve a continuación. El tema 2 habla del capital y el esquema es, como siempre, una introducción. Punto 2, capital social. Habla del capital social, del fondo social, de lo que es capital. El punto 3, de las clases de acciones, ordinarias, privilegiadas, sin derecho a voto, rescatables. Y el punto 4, diferencia entre patrimonio neto y pasivo. En la introducción nos habla del capital como parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Esta sería la definición del patrimonio neto. La parte más importante, una de las partes más importantes del patrimonio neto, es el capital, que se desarrolla básicamente en cuatro cuentas, que es el capital, las reservas, los resultados pendientes de aplicación y las subvenciones, donaciones y ajustes por cambios de valor. Que veis que son las cuentas que empiezan por 10, 11, 12 y 13. Todas ellas se desarrollan en el punto 2. El capital social nos va a hablar de lo que es el capital social, de lo que es el fondo social, que es cuando se hacen aportaciones, pero la entidad no tiene forma jurídica, de lo que es capital, que son las sociedades individuales, y ya dentro del capital, de lo que es capital social, la cuenta que empieza por 100, también hablaremos de los socios por desembolsos exigidos, sabéis que para crear una sociedad anónima no hace falta desembolsar la totalidad del capital, los socios por aportaciones liderarias pendientes, los socios, perdón, acciones o participaciones propias en situaciones especiales, y acciones o participaciones propias para reducción de capital. Como veis, se trata igual, acciones o participaciones, se trata de una sociedad anónima o se trata de una sociedad limitada. Y dentro de las situaciones transitorias de financiación, veremos las cuentas, acciones o participaciones emitidas, pendientes de suscripción, suscriptores de acciones, capital emitido pendiente de suscripción, y acciones o participaciones emitidas, consideradas como pasivos financieros, y algunas cuentas más. Todas estas cuentas las veréis mucho más claros en los temas siguientes, donde se habla de la ampliación de capital y de la creación de la sociedad anónima, tema 3 y tema 4. Después nos habla de los tipos de acciones que hay, que son las ordinarias, las privilegiadas, que tienen unos privilegios que no tienen las ordinarias, acciones sin derecho a voto, que como su propio nombre indica, no tienen derecho a votar en las juntas de accionistas, pero sí que tienen derecho a una rentabilidad mínima, y acciones rescatables. Estas se podrían llegar a considerar pasivos financieros. Lo veremos en los temas siguientes. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!